Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Muli y vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales. Estoy aquí para empezar la fase número 10, pero he conseguido las dos moneditas que me faltaban. ¿Veis este pasillito de aquí? Realmente nosotros saltamos desde el área central ese para el caminito. Pues a la hora de saltar, no sé por qué, no cogí las monedas, porque caigo encima de las monedas prácticamente. No sé qué leches ha pasado, ¿qué hemos conseguido ahí? Me he quedado mosca y he ido directamente a esto y he conseguido las dos moneditas que faltaban de la fase 5. Así que ya tengo todas limpias, se ha pasado, ya tengo todas limpias, ¿vale? Y vamos directamente a la fase número 10. Vamos a desbloquear esto y vamos a ver qué nos depara esta fasecita. Campo de batalla, camino central, ¿vale? Atrás no hay nada, lo típico. Vamos a entrar aquí con todo. Vale, estamos con este Gentucita. Vamos aquí. Tengo que buscar la buena combinatoria. Nos han matado ya dos de nuestros compis, eso no mola. Antes de que me maten a Bari, vamos aquí a debilitarles, que no pasa nada. Bari está mega tocada, tío, es que no entiendo cómo se puede ser así en este juego tan mierdento. Vamos a poner esto por aquí, lo lanzamos aquí, se incendia. Somos así de espectaculares. Vamos a devolver esto por aquí. Conseguimos esto. Vamos a quemar estas... No, estas de aquí. Vale. Vamos a ver. No sé si los necesito para pulsar algo. Vamos a volver atrás. Vale. Esto de aquí no es buena idea. No. Recordad que soy un cazurro, ¿vale? No me lo tengáis en cuenta. Yo os quiero mucho, pero hay que tener limitaciones en esta vida. Vale. Necesito esto por aquí. No, se rompe también eso. Oye, macho. Por aquí, ¿qué? No. No necesito esto. Necesito hacer... Vale. Intento coger esto amarillo, pero no puedo ahora mismo, claramente. Soy inútil, pero justo lo que necesito. Vale. Pues nada, vayamos ahí para el frente. Y hemos conseguido lo que teníamos que conseguir. Sí. Por si acaso, vamos a dejar esto así puesto. ¿Qué os parece? Ya ha muerto Bari, así que me quedo yo solo. Vamos a activar esto. Que me ayude un poquito a la hora de luchar. Tenía que haber cambiado el equipo, pero bueno, sí tenemos el cañoncete este guapo. ¿Qué algo nos ayuda? No me lo puedo creer. Al final me he matado. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ser tan desgraciadamente malo? Vale, no voy a gastar esto. Conseguimos uno por aquí. Necesitaría explotar eso. Ya tenemos bajado eso. Pues voy a volver para atrás para coger eso de ahí, ¿no? Realmente esto por aquí. No entiendo por qué tantas piezas de darle para cambiar, ¿no? Vamos a saltar por aquí. Conseguimos esto. Que no se me quiere coger. Me va a tocar coger. ¿Verdad? ¿A cuál le he dado? No sé a cuál le he dado. Soy un maldito desgraciado. ¿Quién me ha matado? Tío, estoy gastándome una de gemas a lo bobo por querer hacer estas fases súper rápidas. Ahí, le he dado sin querer que haría... Bueno, no pasa nada. No hay prisa. ¿Verdad que no, chicos? ¿Verdad que no me lo tendréis en cuenta? Solo queda uno. Así que todo el foco a ese. ¿Y qué? ¿Cómo accedo yo a esto? Así. Lanzo esto para aquí. Conseguimos el orbe. Bajo por aquí, ¿no? No quiero bajar por aquí todavía. Vamos a ir pasito a pasito. Letra, letra. A ver. Me llega hasta ahí. Tengo que ir por aquí. ¿Puedo? No, no sirve de nada. Esto está cerrado. Pues, macho, qué pasillo para evitar todo. Si quisieras. No tengo otro saltito por aquí. Esto es enorme. Vale. Y ahora cojo esto. ¿Me lo puedo llevar? Lo puedo tirar aquí. Se cae. Esto me abre. Me lo puedo tirar para acá. Me he abierto esto. Saltamos aquí. Abrimos este de aquí. Saltamos a este de aquí. Con esto. Con esto. Y esto. De aquí. No. Con esto y esto, ¿no? Necesito la bomba. Esto y esto. Necesito la bombita. Para poder saltar esto por aquí. Y necesito lo de saltar. Cogemos esto. Nos vamos por aquí. Lo lanzamos. Vamos. Presionamos. Y con esto. Conseguimos el orbecito. Vale. Perfecto. Solo tenemos que ir por aquí. No podemos ir por aquí. En algún momento podremos ir por aquí. Vale. Creo que todo lo de aquí conseguido, ¿no? Diría yo. Aquí ya no puedo ir hacia atrás. Así que nos toca ir por abajo y seguir nuestro caminico. Uh. Mira. Que no me había fijado antes cuando bajaron. Vale. No. Voy a ir por acá. Date por aquí. Date por acá. Ahora vamos a ir por este lado. A conseguir estas moneditas. Y a recuperar salud. Que nos viene. Genial. Vale. Vale. Vamos a por este grandullón. Mierda. No le he estado atento para darle a Bari. Necesito que me disparéis aquí. No. Tírame aquí. Ah. Vale. 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 Tiva. Tiva. Vale. 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 Vale No me lo puedo creer Que dos disparos me mate tío 90 gemacas otra vez 180 ¿Y qué? ¿Para qué he venido aquí? Hay aquí un caminito Disculpadme Los inconvenientes De mi estupidez Vale Vale, vale, vale Por ahora va todo bien Tío, no puede ser No puede ser Que me maten tan rápido Lo estoy haciendo mal Tan mal Vamos a darle a esto Ya directamente tío Me pone de los nervios ya Tanta tontería Vale Vale Por aquí no me dejo nada Por aquí me olvido de esta moneda Curarnos Moneditas por aquí Monedas por aquí Con un orbecito Tengo que destruir Esta Esto de aquí Vale Esto con una de hierro Nos da una bombita Para destrozarlo De abajo Entonces tiramos aquí la bomba Eso se destruye Y necesito Electricidad Entonces dijimos Que esto de aquí Con esto de aquí Me da Date No hay monedas aquí escondidas Entonces Esto Con esto Me da uno de electricidad Que llevo aquí abajo Y abro el orbecito Como un niño bobito Ah que sí No es suficientemente cerca No me lo puedo creer No me da tiempo A coger dos Si no lo pongo aquí Necesito dos Para resolver esto Necesito dos O hay algo aquí Que sea conductible De electricidad Esto conduce La electricidad No creo que esto Refleje la electricidad No Ya me pareció a mí Esto No Con esto No llega la electricidad Esto Tío No entiendo A ver Vamos a sacar esto De en medio Que me está estardando Es que Puede ser Muy a tope Tener que hacer esto Corriendo No Es que no puede ser Aquí tampoco Vamos a probar Vamos a probar Porque tiene que ser Corriendo Rapidez En mis dedos Y en mi Máquina No da Concho la madre ¿Puedo coger esto? No puedo coger esto Tío ¿Qué se me ocurre? ¿Por dónde puede ser? Es que Lo he hecho Lo más rápido que puedo Si cojo esto Con esto No hago nada A ver Una bomba Pero una bomba Tarda más en Ah Concho la madre Los llevo Para allí Y lo hago aquí Dejo aquí Los objetos Y ya está Es que Si 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 es que Hay que pensar De vez en cuando Emilio Milu Vale 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 Tengo aquí No Cógelo Cógelo A cronometrarse Me decía yo A mí mismo Si ya Solo lo Bueno No me lo puedo creer No me deja pasar Ay la madre El cordero Es que tenía Ahí un Este Pero No me lo puedo creer No me dejaba pasar Para moverlo Como podemos ser Tan Sumamente Inútiles En algunas Ocasiones Que me falta Uno Seré burro A ver Emilio Vamos aquí Ahí al ladito Uno del otro Yo disculpad Soy inútil Pero Normalmente No tanto 20 minutazos Para un vídeo Que debe De durar Nada Pero estoy aquí Haciendo el bobo ¿Y por qué? Uff Uff Que casi no Me vuelve a pasar Lo mismo Tío Vale Conseguido esto Solo nos quedan Cuatro monedas Y un combate Maravilloso Hago en la mar salada Venga ya Tío Justo me tienen que rebotar Para lanzarme esto Me estoy dejando aquí Gemas como un bobo Me estoy empezando a desesperar No estoy Tengo que hacerme un buen equipo Para estas fases Porque no es normal Mi inutilidad Te lo juro No soy tan inútil En la vida Aquí es donde No podemos bajar No creo que aquí Estén las monedas Vamos a seguir Porque no creo Que aquí estén Las monedas Pues macho Otro combate más A gastarme gemas Tío No me lo puedo creer Más gemas Tío Estoy jugando Horrible Últimamente Es que no me lo No me lo puedo Explicar Últimamente En estas fases Me estoy dejando Gemas absurdas Que Que voy a necesitar Para el jefe final Y Han sacado Un mundo Pesadilla Que solo puede Ser eso Tres veces Así que No sé Que leches voy a hacer Tengo que fijarme Más en todo Vale Una Dos Me faltan Algunas Moneditas Me faltan Dos moneditas ¿Dónde leches Pueden estar? A ver En el campo de batalla Anterior Aquí arriba Las cogimos En este campo De batalla Nada No creo que estén Aquí lo hemos Cogido Faltan dos Turuturú Aquí no creo Que estén Aquí no creo Me he cogido Las de aquí Aquí había una Aquí abajo También las hemos Cogido Aquí abajo Nada Aquí yo creo Que hemos cogido Las cuatro Que había En las esquinas Aquí abajo Nada Aquí hemos cogido Las que había Aquí abajo Y estas de aquí Aquí abajo Había dos Que las hemos Cogido Aquí Teníamos Un par Aquí arriba Las hemos Cogido Aquí Había Aquí arriba También había Dos Turuturú No Allá Arriba Había Vale Vamos aquí Cuando hemos Saltado De esto Aquí Donde están Las que me Faltan Aquí había Dos Esto Nada Cogimos Cogimos Esto De aquí Estas Las hemos Cogido Aquí También Pues Macho No 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 vale, lo que no hemos hecho ha sido mover estos dos grandullones y van a estar aquí debajo, ¿verdad? efectivamente vale vamos a ir por aquí, que llegamos antes tenía que mover los dos grandullones los bloques grandullones, perdonad por tirarme 25 minutos para este vídeo que debería durar 8 pero bueno si nos hacen las cosas, pues después sufrimos las consecuencias ay chavales nada, espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido, os haya entretenido, os haya servido espero intentar no fallar tantas veces tío, tengo que hacerme un equipo que aguante, que dure pero bueno en otra ocasión, ¿vale? espero que el vídeo os haya gustado os haya servido, os haya divertido os haya entretenido y nada, una vez llegados hasta este punto espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros amigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis no me falléis no me falléis